Amigos de Motorblog, ¿cómo están? Hoy me encuentro con la nueva propuesta, se trata de la nueva generación de Nissan Sentra, un auto que definitivamente en este video van a entender por qué se coloca como uno de los favoritos en el segmento de seguridad y de tecnología dentro de su categoría. Soy Jimena Nagano, esto es Motorblog, bienvenidos. Es notorio cómo en el frente se impone esta gran parrilla con un diseño que logra destacar gracias al tamaño y los insertos cromados que hacen dirigir nuestra vista hacia los faros. Estos se integran con la parrilla y con el resto del frente gracias a unas líneas que son muy marcadas, dando esta sensación de formas amplias y voluminosas. Si seguimos las líneas del cofre, llegamos al costado del vehículo, donde observamos líneas más refinadas con un diseño sobrio que combinado con la suave caída de la parte trasera, nos da una silueta estilizada al mismo tiempo alargada y nos recuerda a la forma de un coupé. Es muy presente la línea del hombro del vehículo, que nos dirige a la parte trasera. De hecho, se nota marcada en negro y la cual se mantiene sobria y con pocas líneas, lo cual puede resultar en que sea una generación que quizá envejezca con gracia. En el interior todo ha cambiado en este nuevo Centra. En la parte delantera tenemos un tablero agradable, con líneas, curvas y muy buenos materiales. De hecho, al tacto muchos de ellos se sienten suaves. También contamos con este volante forrado en piel, descansabrazos en la consola central, quemacocos y asientos con calefacción forrados en piel. La parte trasera incluye un descansabrazos en la parte central y muy buen espacio que si lo combinamos con las salidas de aire acondicionado bajo los asientos y el material acoginado de las puertas, va a resultar un viaje muy cómodo para los pasajeros. En este tipo de segmento se agradece muchísimo ver una cajuela con esta capacidad de carga, que además podríamos incrementar si abatimos los asientos en 60-40. Una de las notables diferencias que encontramos en este nuevo Nissan Centra es en el tema de tecnología. Ha cambiado abismalmente si lo comparamos con la generación previa, ahora tenemos una pantalla de 7 pulgadas que permite ser personalizada, así como tener a la vista toda la información que necesitas sobre tu conducción o si lo prefieres puedes mantenerlo como tacómetro digital. También este sistema nuevo incorpora Android Auto y Apple CarPlay. Para sacar todo el provecho del tamaño del display, en esta versión tenemos monitoreo periférico de 360 grados, cámara de reversa, además una vista aérea del auto con alertas de peatones y objetos. Aire acondicionado con unas salidas de toma de aire distintas, así como sistema de audio firmado por la marca Vosé. ¿Recuerdas que al principio te comentaba que en tema de seguridad está muy bien este Nissan Centra? Pues te voy a platicar que probablemente puedas ser líder en el segmento por estos atributos, ya que en esta generación tenemos 6 bolsas de aire, frenos ABS, frenado inteligente de emergencia, sistema de distribución electrónica de frenado, alerta de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, monitoreo de fatiga, alerta de tráfico cruzado, un sinnúmero de atributos que lo consideran como uno de los favoritos en el tema de seguridad. Los avances en Nissan Centra no solo han sido en cuanto a tecnología o seguridad, que la verdad está muy bien en esos temas, pero también el manejo ahora es una conducción más ágil, un auto que se siente más estable, tiene un motor con 145 caballos de fuerza y 145 libras-pie de torque. Está acoplado en esta versión que estamos manejando, denominada como Exclusive, a una caja automática, una caja CVT, que también te permite hacer los cambios simulados con las paletas que se encuentran detrás del volante. En Carretera podemos sacarle un buen provecho a este motor, además si queremos ahorrar en consumos de combustible, podemos accionar el botón de Eco, un modo más económico de manejo, o también llevarlo a un manejo más dinámico con el modo de deportividad, con el botón de Sport. El frenado de emergencia ahora se sitúa con un pedal, lo puedes hacer con el pie, ya no tiene este freno de mano ni ningún botón que pueda accionar un freno electrónico. En conclusión, tenemos un manejo más agradable, una mejor sensación, que también el auto te permite notar esta estabilidad, una dirección que es muy suave, un auto que en tu día a día puede ser bastante cómodo por los asientos, por la sensación de manejo y que en carretera te va a transmitir seguridad. Definitivamente estamos hablando de otro tipo de vehículo que ya nada tiene que ver con la anterior generación que conocíamos de Nissan Sentra. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal Motorblog MX, abróchate el cinturón de seguridad, pásalo muy bien. Hasta la próxima. Gracias.